Las jornadas de limpieza y reparación en el mercado TINETI iniciaron desde septiembre por los equipos de la Alcaldía de San Salvador. Desde entonces han realizado reparaciones en portones, red eléctrica, jardinería, entre otros, como parte del plan revitalización del Centro Histórico en su fase 2. Con la idea de que podamos ofrecerle a los comerciantes un espacio digno, un espacio seguro, un espacio cómodo para ofrecer sus productos, este mercado tiene una capacidad para más de 900 vendedores, ¿verdad? Estamos realizando todo un proceso completo del censo de la población activa que sí está ofreciendo sus productos en él. Los vendedores dijeron que tienen buenas expectativas tras estas remodelaciones, pues aseguraron que esto puede ayudarles a mejorar sus ventas. Juli Hernández tiene más de 40 años de vender diferentes productos en este mercado. Dijo que sus ventas en los últimos días no han sido favorables. Tras las jornadas de reparación en el recinto, espera recibir más clientes. ¿Se le parecen bien las labores de limpieza? No, está bien, magnífico, porque sabe que en la limpieza hay higiene, ¿verdad? A mí me parece mejor, ¿verdad? Y porque todo así va, todo un vistuario, como dicen, atrae a la persona, ¿verdad? Entonces yo digo que sí. Las autoridades de la municipalidad adelantaron que en enero tienen previsto movilizar a vendedores que se encuentran afuera del mercado Excuartel, Excinemetro y Plaza Zurita, para incorporarlos a la red de mercados donde el TINETI no será la excepción. Este lunes también realizaron jornadas de atención médica para los comerciantes del lugar. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.